¡Público maravilloso! Hoy presentamos este bonito proyecto para Ministerio de Cultura. Este gran marco musical, Raíces Andinas del Maestro Chimpachimbino. Con ese cariño sincero, es la voz dulce de Salcabamba, Violeta Morales para ustedes. ¡Y suena así! ¡Suscríbete al canal! ¡Santiago Teyacajino, Patrimonio Cultural de la Nación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Mario Suaznavar! ¡El Chimpa Chimino! ¡Orgullo de nuestra provincia de Tallacaja! ¡Y dice! ¡Quiere Paz! ¡Es la dulce voz de Santa Banda! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Eso! Es un bonito proyecto para el Ministerio de Cultura Raíces Santina Sinfónigo Del maestro Chimpa Chimino La voz que encanta corazones Violeta Morales Palomino ¡Siempre en tu corazón! ¡Eso! 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 Pa' que gozón, pa' que gozón, pa' que gozón Un veinticuatro con ello, que en ella callamos calla De ti sin cojo, que en ella callamos calla Tadito, sonoto, chupo, chupo, saluda, bambi, ping, ping, ping Tadito, sonoto, chupo, chupo, calla, ping, 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 ping Para Sanjabamba, Surcobamba Y no va a ser para Jatuspata, la tierra de Mario Suaznábar Tadito, sonoto, chupo, chupo for the Jありがとう De ti sin cojo, Ito, God, Anthony, Göttino Tadito, sonoto, chupo, 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 chupo Para Sanjabamba, akabilita dame a ba chupo, chupo Como suena el arpa, ahí está el gigante del arpa, vamos Richard Alirio, rompe esas cuerdas, dale duro Cuchuchaito y cuchuchaito y violín, Royal Alirre, da una misquichata cuchuchaito y sus raíces andinas Transmitiendo para el Ministerio de Cultura, desde Circubanda, desde Xalcabamba, Xalcabamba adelante ¡Ala, ala! ¡Ay, violeta, violeta! ¡Socorro, no ya está mucho, chanquita! ¡Ay, ay, 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 mi corazoncito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! 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 ¡Dale con el taco La provincia de Cayataja y sus raíces altinas simpónicos. La provincia de Cayataja y sus raíces altinas simpónicos. La provincia de Cayataja y sus raíces altinas simpónicos. La provincia de Cayataja y sus raíces altinas simpónicos. La provincia de Cayataja y sus raíces altinas simpónicos. La provincia de Cayataja y sus raíces altinas simpónicos. Bambina, a mucha honra Entonces, vamos maestros ¡En Santiago, Santiago! ¡Vamos maestro el Chimpa Chimino! ¡Lo bailamos! ¡Gracias! 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 A ti sola te quiero, hueltita, a ti sola te adoro, hueltita Con ese violín mágico, el roya Ravirre, el artador Richard Ravirre Seguimos gozando, seguimos bailando, en estos momentos difíciles Pero no imposible para seguir adelante por nuestro folclor, por nuestras costumbres y tradiciones Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Seguimos conquistando con este pueblo, con esas costumbres El Perú entero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al ritmo de Santiago con Jungor! Toma con erona rey, man, toma con erona pala Maile a chaca, maile a chaca Salucha, salucha, por la vida Un saludo Salucha, salucha, por la vida Ata tayo, runa, wang, wang Ata tayo, runa, chung, guri Chung, maya, saman Wah, maya, saman Baca, baca, todo, todo Baca, 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 b ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!